¿Más albóndigas a la cacerola? No, gracias. Estoy satisfecha. Pero Duque sí quiere más. Te aseguro que vas a pagar por esto. Chicas, tenemos que decirles algo importante. Después de pensarlo con cuidado, tus hermanas lograron convencer a tu padre. Hemos decidido dejarlas que tengan su primera fiesta de adolescentes con jovencitos. ¿Qué? La fiesta será en el laboratorio. Pero las luces estarán encendidas. ¿Algún tema para la fiesta? ¿Quiénes son de Ciber? ¿De Sohab o Go? De mascar japonesa. Lo que necesitamos es la ferobomba. Pero aún está en proceso. Si funcionan razones, está lista para nuestra fiesta. El brebaje avivó a los ratones, pero no está claro qué efecto tendrá en humanos. O en nuestro hermanito. ¡Johnny! Ajá. Mueve, mueve. Si quieres una chica que baile contigo, necesitarás una buena línea. ¿Qué es eso? Es cuando les dices algo dulce, como... Si fueras un moco, te sacaría primero. ¡Asombroso! Funciona a la perfección. Tú y yo vamos a ser los más simpáticos de toda la fiesta. Hablando de fiesta, Johnny, tú y Duque no podrán ser incluidos en la lista de invitados. ¿Qué? Tienen que invitarnos. Ya hemos practicado mucho. Y amamos las fiestas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tal vez, quizá podamos hacerles un lugar en la lista si nos haces un pequeño favor científico. ¡Ajá! ¡Mueve! ¡Ajá! ¡Mueve! ¡Eso es super duper, pero bomba! Eleva tus niveles a perumona y te vuelves irresistiblemente atractivo para quien te conoce. No se la tomará. ¿O sea que en realidad no quieren venir a nuestra fiesta? ¿Se perderán de las botanas de queso y del baile? O de la chica más popular y linda de tu escuela, Janet Nelson. Dame ese brebaje. ¡Sí! ¡Eso es fantabuloso! Muy bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Caída de cabello, dientes flojos, trasero plano. Estás celoso porque es adorable. Eres un adorable, Johnny. No olvides esa adorable personalidad cuando entregues las invitaciones en la escuela mañana. Invitaciones a la fiesta. Especialmente esta. ¡Ché! Escuela secundaria de Buck Valley. ¡Oye! ¡Mira allá, Johnny! ¡Es un galanazo! ¡Debería salir en un reality show! Johnny, te ves hiperfabuloso. ¿Simplemente te bañaste? No te me agites. Oye, ve a la fiesta de mis hermanas hoy. No te arrepentirás. Habrá más diversión que yo. Hecho. Te veré en la noche, extra Johnny. Oye, Janet. ¿Irás a la fiesta de mis hermanas? Esta noche. Olvídalo, ganso. No pienses que iré. A mí, a mí me, a mí me fascinaría ir a la fiesta de tu casa. Buenas decisiones a las siete. Ya puedes desmayarte. Ah, gracias. Invitados que vendrán. No me la perderé. Yo. Wild Beast, cuenta conmigo. Jill-san. Ahí estaré. ¡Chill! ¡Estará aquí en una hora! Es hora de tomarnos la ferobomba y convertirnos en alguien aún más atractivas que Johnny. Quizá necesite estar un poco más a prueba. Cierto. Jill estará aquí enseguida y hemos perdido nuestra arma secreta y... Olvidé a Johnny. ¡Ay, Johnny! El cabello y los dientes se le cayeron, pero el trasero sigue en su lugar. ¡Mírenme! ¿Para qué mirarte? Si alguien me ve así, estoy perdido para siempre. Me llamarán niño marciano, o repulsivo, o repulsivo y marciano. Olvidaste calvo. Serás un marciano repulsivo y calvo. No puedo dejar que me vean así. ¡Hagan algo! ¿Qué? ¿Hice algo? ¿Por qué no le di algo para que saltara hasta la luna? Bien. Entonces le presentaré a papá a su niño repulsivo. ¡Espera! Tengo el remedio temporal. Compré una caja de maquillaje para mi cumpleaños. Bien. Entonces, antes de la fiesta, cuando me levante a bailar con Jill y se convierta en mi novio... ...trabajaremos en el antídoto. Que sea tu novio, disculpa. No fui yo quien inventó la traza de... ¡No! Vas a necesitar cabello. Fiesta. ¡Dejemos que la fiesta empiece! Pero si las luces se apagan por un solo segundo, ¡la fiesta se acaba! ¡Deprisa, ya llegan! Pareces gnomo. ¿En serio? ¿Dookie? Luces galán, Johnny. Las chicas te perseguirán. No dejes que se acerque a nadie y tendrás muchos. Yo lo mantendré en la esquina. ¡Hola, bienvenidos! ¡A la fiesta! Y ahora creo que es el momento de bailar con ella. Créeme, haz la espera. Ahora te enseñaré mis movimientos súper movidos... ...que aprenderás en varias horas en esa esquina. ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Quién la dejó abierta? ¡Bellezas! No sabía lo inteligente y divertidas que ustedes son. Esta es la fiesta del año. ¡Hola, Jill! ¿Qué les parece si vamos un rato a mover la cadera? ¡Claro! ¿Ya me es Nelson, hija? Si fueras un grandero, me rasgaría la nariz contigo. ¿Te impresioné? Ahora ve mis movimientos. ¡Ya, ya! ¡Aaah! Aquí estamos, chicas. Entonces... Siento interrumpir, pero yo debo irme... ...porque su hermano es una bola de cerilla con patas. ¡Aaah! ¡Bailen ustedes! Acabo de recordar que es urgente que vaya a casa a bañarme. ¡Nosotros también! ¡La fiesta acaba de empezar! Y Johnny acaba de terminarla. Y les diré a los de la escuela que le llamen el chico marciano y repulsivo... ...y que jamás vuelvan a venir a sus fiestas repulsivas. ¡Jamás! ¡Fiesta! ¡Cuáles las luces! Bueno, lo oscuro del apagón funcionó muy bien. ¡Ay! Ni yo mismo me soporto. Dijiste que querías una fiesta fenomenal y... ...eres un fenómeno y la fiesta se arruinó. Solo podemos hacer algo para reanimar la fiesta antes de que papá ve acá apagamos las luces. ¡No sabía! ¡Dije que luces encendidas! ¡Chicas, chicas! ¡Dijeron que había un antinoto! Es un transfer emergente de feromona. Elevará el atractivo de Johnny, pero aplastará el de los donantes. ¿De dónde sacarán los donantes? ¡Tienen que ser familiares! ¡Habran esta puerta! Las luces están apagadas y especialmente dije que con las luces se encendidas. ¡Hola, papá! ¡Nos estamos divirtiendo mucho! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por dejarnos tener una fiesta! ¡Te amamos! ¡Ah, bueno, claro! ¡Te ves muy bien, Johnny! ¡Es en serio! Escucha, pensé que eras repulsi, pero eres fabulín. Lo siento, ¿bailamos? ¡Súper Reven, Johnny! ¡Eres fabulín! ¡Qué Super Reven! ¿Saben? Si ustedes fueran dos mocos, yo creo que... Bueno, ya son dos mocos. ¡Pero una bomba! ¡Sí! ¡Gracias!